Hola Jesús, agradecerte esta oportunidad. Como has visto, hemos tenido una mesa en la que hemos querido traer la voz de los anunciantes a estas jornadas de publicidad exterior. Dar las gracias a la FEDE por haber dado esta oportunidad. Y como has visto, no solo eran los que participábamos en la mesa, sino que nos hemos atrevido a preguntar a todos los anunciantes que había en la sala. Al igual que el avance gigante de esto que ha tenido justamente la interactividad, el segundo avance que ha hecho el medio, muchísimo más rápido que otros, es tema de medición. No deja que no hayamos en la zona. No, no, sí, pero sí que es cierto que una de las cosas que te llevan a... O sea, dices, bueno, tienes geomestro, o te sale otro, y otro, y otro, que incluso pertenece a la geomestro. Dices, pero a ver, ¿para qué? O sea, relajemos un poquito, sencillamente. Pero el estilo de la medición, además, hay que ser conscientes. Es una cosa que para nosotros, los anunciantes, es tan importante que una de las cosas más importantes para nosotros es defender los presupuestos que tenemos. Es que es uno de los mayores cárbitos que tenemos. Qué triste, ¿verdad? Tener que defender la situación que va vinculada al negocio de la compañía. Y hemos recogido todo lo que nos han dicho, que te lo resumo ahora. La pregunta era, y precisamente la de nuestra mesa, ¿qué esperan las marcas del medio exterior? Y te recojo, te cuento todo lo que nos han dicho. Nos hablan de flexibilidad, de transparencia, de medición. Que sigan acercándose a las personas que cuiden el medio, que amplifiquen el alcance, que sigan trabajando en experiencias integradas, que trabajen para que haya un buen impacto, que se siga cuidando la experiencia del usuario, profundizar en lo que hace diferente al medio exterior. El resto de medios no lo tienen, salvo actores muy puntuales y la televisión no salta al resto de los medios en muchos casos y el exterior sí que está saltando y nos da grandes oportunidades, ya sea en el mundo digital donde después pasan tantas cosas. Y yo por pedirle, la que es mibería todo, un poco más que pedirle, creo que lo ha dicho César, la parte de comercialización me parece muy importante, en cuanto a transparencia y en cuanto a flexibilidad. Por desgracia, cada vez hacemos más campañas y con menos tiempo y necesitamos una flexibilidad que debe eso de que los soportes a veces nos dañan y a veces no, y a veces no tanto. Yo creo que la parte de medición, yo que sé, además soy estadístico, a mí me encanta y creo que no tenemos una medición real. Hay demasiados datos, pero un dato real en cuanto a términos de negocio. Trabajar también la atención del propio medio y yo creo que este es un poco el resumen de todo lo que ha salido en esta mesa tan interesante que hemos tenido hoy. Pues bueno, mi aportación era, la verdad es que he hecho casi un resumen, a ser el último, he hecho un poco una recopilación de lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que todos utilizamos el medio exterior y nosotros particularmente somos muy fans porque nos cubre y nos ayuda a cubrir todos los objetivos de nuestras campañas. No hay campaña con objetivo diferenciado que no utilicemos. Creo que además es un medio que puede dar el salto a otros medios. Y luego lo que yo sí que le pido es un poco lo que pedían nuestros compañeros. Yo creo que comercialización, más flexibilidad, creo que más transparencia. Creo que la medición, tratar de que el medio exterior tenga una medición cross-media y que nos dé realmente lo que nos está dando en resultados de negocio. Y luego yo, pues una pequeña aportación final que creo que sí que nos ha dicho y es que cada vez hay más digitalización, pero no nos podemos olvidar de muchas ciudades, muchas áreas, donde todavía el medio exterior no se está digitalizando del todo y donde los anunciantes necesitamos, pues en Galicia o en otras áreas donde estamos, aún necesitamos una mayor inversión para que la digitalización llegue a esos soportes y que toda esa data maravillosa que tenemos realmente la podamos implementar. Y también, por favor, que eso es lo más importante, que conste que todos los anunciantes reconocen la importancia del medio, la propia evolución del medio y el grandísimo desarrollo del medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!